Si, baby, yeah, eh, eh, let's keep it, baby, eh, oh Ella se fuego y me la lleve, tú me descuidaste Siempre está pendiente al cel enviándote to' Enviando foto' ahora me entretengo Baby, en otro tú es aquí, ya más la otra Fue capaz de hacerme lo que no me hacía tú al quitarme la ropa Haciendo el amor, fumando y bebiendo Tú es aquí, ya más la otra Fue capaz de hacerme lo que no me hacía tú al quitarme la ropa Haciendo el amor, fumando y bebiendo Qué rico ese meneo, qué rico ese tumbao' Me encanta cómo se sacude de lado a lado Es química explosiva cuando mezcla la sativa Y un John paso del alcohol pa'l sistema en lo que la activa Y no, 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 no es santa Es una fiera, no la supera cualquiera Hasta la muerte bandolera Esa que ya más la otra Fue capaz de hacerme lo que no me hacía tú al quitarme la ropa Haciendo el amor, fumando y bebiendo Esa que ya más la otra Fue capaz de hacerme lo que no me hacía tú al quitarme la ropa Fue capaz de hacerme lo que no me hacía tú al quitarme la ropa